La Salsa Latina, vamos a bailar, eh, tutu de gita Denme su número para que te llamen para seguir contigo la noche Vamos a bailar la Salsa Latina, hacer chin chin hasta la mañana Denme su número para que te llamen para seguir contigo la noche Vamos a bailar la Salsa Latina, hacer chin chin hasta la mañana Quiero ser tu caballero en la noche latina, niña bonita Hacerte cantos de amor, espantos de amor, hasta delirar Quiero ser tu caballero en la noche latina, niña bonita Hacerte cantos de amor, espantos de amor, hasta delirar Danse, danse, besé, besé Latina bonita Danse, danse, hasta la mañana Danse, danse, besé, besé Latina bonita Danse, danse, hasta la mañana Hola niña negrita, bonita, gatita, estoy loco por ti, enamorado por ti, por amor y pasión Hola niña negrita, bonita, gatita, estoy loco por ti, enamorado por ti, por amor y pasión Llega más cerca negrita, para sentir tu batida, danza conmigo Ascaritintin, Ascaritintin, Ascaritintin Ascaritintin, Ascaritintin, Ascaritintin Llega más cerca negrita, para sentir tu batida, danza conmigo Ascaritintin, Ascaritintin, Ascaritintin Ascaritintín, Ascaritintín, Ascaritintín Danza conmigo Ascaritintín, Ascaritintín, Ascaritintín Ascaritintín, Ascaritintín, Ascaritintín Con esta canción es de la colección Vamos a bailar, es todo la gente Batina bonita Sega más cerca Para sentir tu patita Danzé, danzé Danzé, danzé Vecé, vencé Danzé, danzé Dice que mi mamá Danzé, danzé Danzé, danzé Vecé, vencé Se menega lo dancé Danzé, danzé Hasta la mañana Danzé, danzé Vecé, vencé Dice que me amas Dancé, dancé Hasta la mañana Dancé, dancé Besé, besé Dancé, dancé Hasta la mañana